Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empachan Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu netidad barata no me baja la bombacha Esa muchacha es cara y cortiza Tengo de su pizarra en la chiza Le saqué la pizera albiza Vendo mi alma por una pizarra I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a nasty, 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 nasty girl I'm a nasty, 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 nasty girl I'm a nasty, mima la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic Cuando el mensaje dice que dice Pero después no hay a niñe Cuando me escribe suena valiente Pero de frente no hay a niñe Cuando el mensaje dice que dice Pero después no hay a niñe Cuando me escribe suena valiente Pero de frente ero disponible Pero de frente ero disponible La manastica, la fantastica Esta culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo do sohí la mínima la mastic La manastica, la fantastica Esta culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo do sohí la mínima la mastic